Buenas noches, sin formación de interés, la superproducción americana Juego de Tronos busca extras en Cáceres para la grabación de la famosa serie. Todo aquel que esté interesado debe presentarse en la plaza mayor de dicha localidad. El invierno se acertó. Winter is coming. ¡Bienvenido al casting de Juego de Tronos! Buscamos a gente triste, sosa, muy, muy sosa, gente anodina. Pues para gente anodina, aquí tenéis una mina. La noche está cayendo por pintores, y aquí hemos venido para cantarte. Por cáceres florecen los actores, para gritar. ¡Joder, qué arte! El niño me ha llegado el primero. Subido a esa letra lo han dejado. El pobre mío ahora no tiene huevos. ¡A bajar de ahí, jodido enano! Siento que yo soy muy diferente aquí. Venimos procedentes de Castilla. Vosotros sois muy graciosillos, como si vinierais a hacer mi voz de vida. ¡Ey, mi niño, la junta nuestra ya verás cómo, cómo el invierno oscuro ya se acerca, que ya se acerca! ¡Ey, mi niño, los decanos más mandan, mandan, para que aquí abajo el invierno sienta, que ya se acerca, que ya se acerca! Siento, veinticinco, ciento veintiséis, vece, que hemos repetido la escena, mandaos cien pavos, y algo de escena, como un esclavo, hasta que amaneja. Toma ciento veintisiete, el juramento, ¡acción! ¡Debéis curar lealtad ante María Guardarie, arrodillaos ante ella! ¡Sí, me arrodillo, me arrodillo! ¡La que no arde! ¿Qué? ¡Rompedora de cadena! ¡Ah! ¡La que destronó a Guillermo Baracio! ¡Oh! ¡Madre de dragones! ¿De qué? De dragones. ¡Pues me trincan los dos! ¡No, orden! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lumier! ¡Despedidos todos! Y del casting de juego de tronos nos van a echar, pero antes de irnos los trajes que hemos marcado. Y ya puestos al vernos tan guapos hemos pensado, que el café del carnaval es un mojón. Me estaba abajo, me dijo un amigo, que allí siempre hay fiesta, y aprende un poquito. Coge la guitarra, el bobo y platillo, monta de una burga que andan un poco porfito. Se me salta el corazón, solo con pisar tu tabla, que ya no sé ni quién soy, me ha cambiado hasta la habla. Al final tenés razón, que si don Cana te engancha, me voy de San Jorge, de Erech y con la tu almohada. Venga, vamos, a cantar conmigo, únete a sus fiendas, suéltate a un raquino, vamos a celebrarlo, no sea anodino. Que la vida aún hay que vivirla un poquino, que la vida aún hay que vivirla un poquino. Lupe, pon un punto ahí, que la canción te tiene que haber gustado, vamos. ¡Manolo, huevo! Eso está improvisado. Dejalo de improvisar. Cuentan las viejas historias. Cuentan las viejas historias que algún día la gloria tendría que llegar. Cuentan que ha nacido ella entre miles de estrellas, la que brilla más. Con su pelo dorado, gesto inmaculado, reparte esa ciencia con condescendencia. Y a esta tierra de infames, una cacereña va a dominar. Es María Guardaria, es la más feminista, sí, sí, es la más prevenista, sí, no ha nacido traigual. Y a este pueblo olvidado, que ya lleva seis meses y aún no ha hecho nada. Que la gente ha nacido traigual. Que la gente ha votado, cambio y libertad. Es familia María, y ponte ya a gobernar. Dile a los que han nombrado, que se pongan a currar. Y se dejen de enredar. ¡Por fin! ¡Volverá! ¿Qué vengas has hecho, perro? ¿Qué vengas has hecho, perro? ¡Vamos! Dicen que de siempre ha sido Dicen que de siempre ha sido De hombre agradecido Tal gracia sin más Prendimos nuestros honores A los fundadores Mirando hacia atrás Desde que era un chiquillo Repito estribillo Cumple paso doble De aquellos señores Los que se atrevieron Y el riesgo corrieron Por salir a cantar Menudos personales Cuatro trapos y hay trajes Sí, sí Tirándose a la calle Sí Para hacer disfrutar Échale a cuidar El nombre siempre les dio igual Como algo a ti las meninas Al Lili y tú ni alguna más Y nos llaman añero Siempre será un orgullo Que quieran comparar A esta murga de amigos No me ofenderá Desde aquí nuestras gracias Aquellos locos de Atán Que dieron al concurso Su esencia original Que echa falta A esta ciudad ¿Qué? Muy bien Bueno Bien 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 menos mal que ha llegado el caja estaba en portugal se habla portugués todo bueno 128 los cumpleaños paso carril bici os han hecho paso carril bici os han hecho es maestruoso y colosal no hay un carril bici más estrecho ni en España y en Portugal en el parque del Guadiana ya no se puede pasear a gusto hay dos metros para bici y los creadores filan a uno y dice el ayuntamiento que la chopa prevenía accidentes y ayer me encontré de frente dos bicis, tres patinetes al menos cuatro corriendo cinco con perros, seis con carritos siete enanitos y arranca nieve y junto debajo del puente los bicis han dejado bien aquí está los ectra maestrat aquí está los ectra maestrat aquí está lo ectra maestra pagante y el que quiera hace horas ectra que le ha pasado pagante ¡No, si me voy a hacer de oro, mamones! ¡Me voy a hacer de oro, mamones! ¡No llaméis riqueto a vuestro alcalde! ¡No llaméis riqueto a vuestro alcalde! ¡Tenéis más respeto, por favor! ¡Hace falta que alguien lo respalde! ¡Y nace tranquilo aquí estoy yo! El hombre tiene familia que va a pensar su pobre chiquilla Y tiene abadabo que es una auténtica maravilla Pero para este concurso el presupuesto no lo ha aumentado Que se va a gastar lo mismo, igual que el año pasado ¡Vaya con el zanahorio, el naranjito, el posporito, ando chomana, cara a la millón! ¡Ah! ¡Y náucidos, pero falta porque ya tena el trinito! Aquí están los retras ¡Estras! anillos ¡Repos總inario! Aquí están los retras ¡Estras! Marítas palarios Aquí están los retras ¡Eso! Marítas palancés y el que quiere hacer horas extra que le dé un pasito para hacer No, si me había dado de baja como la policía ¡Vuelto! ¡Con y guapo! ¡Que el niño viene! ¡Con y eres feo hasta de rubia! ¡Vaya telita con la telita de su fábrica! Todos somos guapos, todos, todos guapos Ya no sé si guapa, tío Todos, todos guapos ¡Ay, todos guapos menos el que más! ¡Todos guapos! ¡Qué colorido tiene tu traje, macho! ¡Vámonos! ¡Perdón! Cogimos la carretera Y nos vinimos pa' acá Quería contar el camino No vea para llegar Seguimos sin autovía Pues como toda la vía De caceres a balador Al de amor escrutamos Nos pasa por atrochar Escuche balas silbando Había alguno cazando Casi termina la historia Caminante Caminante no hay camino Un cartel para avisar Caminante coge por vereda Que esto está por arreglar Y al pasar al lado la venta Y volver la vista atrás Vi el fogonazo del rata Me acababa de pillar Caminante Caminante no hay camino Después del zángano No vas a pasar Y en el cuarenta Tras desayunar Seguimos rumbo La roca A la sierra Se oyó la voz De un colega Gritar Caminante No hay camino Y al odio fuimos a parar Pa' arreglarlo Ocho meses Pa' arreglarlo Ocho mes Y no vinimos en tren Me vi, fumé, me acosté Tiré la pata Fui de pie Se ha parado Por parante Panteja, tiran, arbusten Me dio un dolor De no sé qué No funcionaba el internet Pensé que iba a morirme En el tren Si os montáis Y sin prisa Ya te galabe Tú no me llores O pa' callar a los protestores Y ahora dice el gobierno Que no preocupéis Un poco de paciencia Paciencia es su puta Y el ave va al 2030 Vengo yo de la helad media Llego a Badajo Y que me esto A medias A medias La piscina sigue a media Empresa y consistorio Se culpan A medias A medias El parking del hospital La rotonda pa' entrar Y la del campus A medias A medias Y evita sobras A medias Porque el consenal No querrá ir más A medias A medias Es todo un batiburrillo Y en el mercadillo Se han quedado Sin medias Pero de todas tus medias La que a mí más me consuela Cuando pido en la colchuela Una media de tira Y media de Cachuela Cachuela ¡Ay! Qué bonito el corredor ¡Ay! Qué bonito y qué verde Pero no te veo yo Paseando al perro A las tres de la tarde Cuño, cuño, a otro Y septiembre ¡Olé! ¡Música con rave! Tengo una duda por dentro Y nadie me la ha resuelto ¿Qué os pasa en Badajoz? Que para cualquier contexto Ya sea triste o contento Usáis el hacho pato Hacho Para dar pena Hacho colega Hacho tío ¿Dónde vas? Y cuando ves una bulla Es una expresión muy tuya ¡Hacho! ¡Hacho! ¡Hacho, Hacho, 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 Hacho! ¡No me peguéis ni una más! ¡Es que es una copotirio! ¡Gordito de Invernalia! Cuando uno está muy lejos Y queréis llamar el cimejo ¿Qué os pasa en Badajoz? Tiene que ser siempre a voces Aunque sean ya las voces Y os salen del interior ¡Hacho! Así con fuerza Y me revienta cuando alguno se pasó Con todas las expresiones Que hay para estas situaciones ¡Hacho, Hacho, Hacho, Hacho! ¡Hos ahí el hacho pato! ¡Hos ahí el hacho pato! ¡Hacho! Dice la gente que los carnavales van muriendo lentamente Que hay mucho intelecto, mucha chusma, mucho ruido Que cada año el Lope está más muerto, con más asiento, patrío Mientras yo sea murguedo, cantaré sin remedio Me da igual el concurso, el jurado y los premios Vengo sin aspiración, paso de puntuación Porque yo quiero hacer lo que me salga, me salga, me salga de las canciones Por si mañana ya no vuelvo por febrero Voy a correrme una huelga y que se detenga el tiempo Para la otra estoy cantando a vos el grito que te quiero Y te traigo las canciones que escribí pensando en ti Pero por si mañana por febrero no volviera Por si no vuelvo a cantarte por tu pared y cadea Será porque ya tu sangre no me corre por la pena Y que vaya donde vaya tú serás parte de mí Si tú quieres descubrir Y el alma de esta ciudad Ha prohibido irse de aquí Y cuando llega el carnaval Y tú quieres descubrir El alma de esta ciudad Prohibido irse de aquí Y cuando llega el carnaval Por si mañana por febrero no volviera No volviera ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!